Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza Muchos besitos, feliz 2021, es el primer vídeo que estoy grabando ya en este 2021 Y sí, hoy estamos creo que a día 10 de enero Me queda ya muy poquito para soltar mi barriga, pero... Pues no sé cómo el diosito me está dando la energía de hacer mudanza, de cambiar de casa, de grabar Pero estos creo que son los últimos vídeos que ya voy a hacer embarazada Hoy me siento y voy a grabar 3 o 4 vídeos para que los tengáis todo este mes de enero Pues eso, un poquito dividido y no os quedéis sin vídeos Y el primer vídeo del año no podía ser de otra manera Que qué os traigo hoy en el vídeo de hoy Que os traigo dos pedazos de caja Y un super haul de Shein Así que si no te quieres perder toda esta ropita de invierno calentita Súper a gustito para los nuevos propósitos de este nuevo año Quédate ahí donde estás y como se dice ¡Dentro vídeo! Pues bueno chicas, como iba contando Os voy a grabar hoy varios videítos Para que los tengáis todo este mes de enero Y así cuando dé a luz, que no sé si voy a tardar ya 3 días, 5 días, 6 días Y luego voy a estar los primeros días más liaditas Porque también estamos con el cambio de la casa Que todavía no nos hemos ido a la otra Pues para que tengáis videítos Este lo voy a sacar rápido Porque si os gusta alguna cosita pues que la tengáis Y os voy a enseñar, os explico Tengo dos pedazos de caja grandísimas Y la mitad del haul Se lo ha pedido Le he dicho a mi hermana que se pidiese ella La ropa que quisiera Que se ha pedido casi todo conjuntito de deporte Y ropa para comenzar el año Con mucha energía Y haciendo mucho deporte Así que creo que también os va a interesar mucho esa ropa Y yo he pedido cositas de abrigo De invierno Pensando también cuando ya no tenga la barriga Que va a ser dentro de 10-12 días Así que Me va a dar pena Pero también estoy deseando ya también Volver a la normalidad Lo primero que os enseño Es este conjuntito de aquí Es caliente, caliente, caliente Ya lo estoy estrenando Estoy súper a gustito con él Deciros que este conjunto Lo vais a ver por pantalla Me lo he probado Es talla única Nada, ninguna de la ropa que os voy a enseñar Es de embarazada Es talla única Y lo digo para que lo tengáis en cuenta Porque es bastante grande Y el tallaje es talla única El conjunto merece muchísimo la pena Os lo enseño así un poquito Trae bolsillito aquí El cuellito de pelo Es todo de lana Y el pantalón es súper cómodo Súper cómodo Pero lo que más os recomiendo de este conjunto Aparte de la comodidad Es lo calientito que es O sea, es súper caliente Y ahora para este mes de enero Que tenemos un nevazo en España Señores Monumental Hay un nevazo De un metro de nieve Pues aquí en Granada Todavía no ha llegado Pero Madrid Casi toda España Está nevado Increíble Que hace años Que no nevaba así Así que este conjunto Lo recomiendo mucho Los precios Los links Los voy a tener toditos En la cajita de información Y tengo código de descuento El mío El de siempre Elena García 15 Para Lo pondré por ahí Pero para que os apliquéis El 15% de descuento Que yo cuando hago mis propias compras Pagando Mi dinerito Pues me aplico Mi propio código de descuento Y así pues me ahorro También algo Porque esta ropita Es en colaboración Es un vídeo Patrocinado por Shein Pero todo lo que enseño Y luego Lo que yo compro También utilizo Mi propio código de descuento Que está súper bien Esta es la primera cosita Que es un conjunto de dos piezas Que os he enseñado Vamos a seguir Por otro conjuntito Dos piezas Que es súper cómodo También pensando ya Este es más finito Es como de una telita Haciendo así Pues no llega a ser lana Es finito Para que os voy a decir Que no Es más finito Este es súper gordo Es de lana Pero este es finito Pensando ya también Luego cuando no haga Tanto, tanto calor Para estar en la casa Te sirve de pijama Te sirve para los días Estos que no queremos salir Pero tampoco queremos Estar en pijama En la casa Para ponerte a limpiar Para ponerte a hacer Pues cosas de estar a gusto Y tranquila en tu casa Y me gusta muchísimo El precio económico Es bastante económico Este sí sale un poquito más caro Pero es que la calidad Lo vale Y la camiseta Es anchita Anchita Que también me lo veis Estás viendo en el vídeo Es anchita Tiene cuello de pico Y las mangas son largas Y a mí me gustan mucho Cuando llevan los leggings pegados Pues la parte de arriba Que se anchita Así que es mi conjunto Perfecto Para estar limpiando En la casa Para pasar la mopa Para hacer la comida Para estar con las niñas Y para estar a gusto Y si tocas a alguien A la puerta Y tienes que abrirle O tienes una visita Pues estás vestida Y no estás con el típico Pijama de corazones O de osito Que da un poco de vergüenza De que sean las 5 de la tarde Y estás con el pijama puesto Pero que tú en tu casa Pues estás como quieras ¿No? Pero que me refiero Que son conjuntos Que no llegue a ser pijama Pero lo puedes utilizar Pues como Para estar en casa De pijama Cómodo Y a gusto También lo voy a tener Esta creo que estaba En más colores Y yo me lo cogí gris Si no recuerdo Este también estaba En gris Que lo cogió yo Y estaba también En marrón Y beige Creo Creo que había 3 colores también Luego ¿Qué más cositas he cogido? El chaleco estrella De esta temporada Que es imitación A alguno que hay en Zara Si no me equivoco Y casi todo el mundo Se lo he visto Pues en piel O polipiel Como sea esto En color negro Pero yo tenía muchas ganas De tenerlo en color crema Me parece muy Muy bonito Y con las zapatillas Con unos vaqueros Y un jersey De cuello alto debajo La calidad es extrema Ya os lo digo Ahí lo podéis ver Es súper caliente también Es chaleco largo Voy a ver si os lo puedo enseñar De todas formas Estaréis viendo el vídeo De cómo me queda Lleva la cremallerita Los bolsillos de cremallera Y sus dos cordones Para la capucha Y luego lo que me gusta Es que en los laterales Pues trae 3 3 como corchetitas Para que te lo abras Si quieres Porque queda larguito Para andar más cómoda O cerrado Y por dentro entero Es todo forradito Y por fuera Es todo en Polipiel En crema Lo tenéis En negro En polipiel En este tono En crema Y en color camel En marroncito camel Oscuro Pero a mí me gustó Este tono crema Que creo que lo voy a sacar Mucho partido Y me ha gustado mucho La calidad extrema Lo recomiendo El 200% Porque es buenísimo Me ha gustado muchísimo Luego que me cogí Esto hay Diferentes gustos Como colores Pero este me lo cogí Porque aparte de que yo soy La tonta del rosa Y me encanta Mirad que capucha Que pelito más No sé si se puede apreciar Pero es de peluche Total suave Suave El rosa como podéis ver Es un rosa metalizado Precioso Y es que a mi Ximena Le cogí hace poquito En Shein también Un abriguito rosa Muy bonito Y tiene partes Que son como esto Entonces Para ir En alguna ocasión Que queramos ir Por ejemplo a la nieve O queramos ir A echar Oh perdón Pero es que me pica el ojo Que no aguanto Pues eso Para ir las dos iguales Me gusta mucho Me lo he probado Y da bastante calor O sea Es bastante abrigadito Y es que como es tela Como de Como plastificada No deja pasar nada El frío Ni el aire Y me gusta mucho Es cortito Trae bolsillo Con cremallera invisible Que si lo cierras Parece que no tiene bolsillo Es ajustadito Y corto Y estoy deseando De echarme la foto Con mi niña Y si pudiésemos Pues eso Subir a la nieve Ya lo veo difícil Porque estoy súper súper gordita Y cuando nazca la bebé Pues evidentemente Recién nacía Tampoco la voy a subir Total que se meterá la primavera Y este año no Pero para el que viene Seguramente Pues vayamos A ver la nieve Ya los cuatro juntos Porque Ximena No la conoce Y tiene muchas ganas De subir a la sierra Pero me parece a mi Me da a mi Que este año ya Pues se nos va Se nos va a pasar El tiempo Pero mirad que bonito es Me encanta el rosa este Para quien le guste Pero es que a mi Estas cosas de Adulto Pero que parece que va vestido De niña Me encantan Así que a este abrigo Le doy un 10 De calentito Acolchado La calidad Todo, todo, todo Luego al estrujarlo No se nota Ni se escucha plasticoso Tiene un tacto Súper suave Y súper bonito Lo recomiendo mucho Ya sabéis que tenéis también El de niña En la zona de niña Y por último De chaquetita Y lo último que me cogí Para mi Es este abrigo Que os lo voy a hacer Para que lo veáis Un poco mejor Deciros que todo Me pidió la talla M Todo lo que yo he enseñado Hasta ahora Es talla M Y este abrigo Esta es la talla S Porque dependiendo De las medidas Y viene bien Viene un poquito corto De mangas Eso sí tengo que decirlo Pero viene muy amplio De cuerpo Así que Pedir una tallita Menos de la que tenéis El abrigo es una pasada Me quise coger El chaliquito En polipiel En crudo Porque ya me había cogido Este abrigo en negro Y es también de polipiel No sé si lo podéis Apreciar en cámara Creo que sí En negro Entonces para no tenerlo Todo negro Pues este también estaba En crema En color crudo Pues me quise coger El abriguito en negro Y el chaleco en crudo Mirad que bonitos Es los detalles Tiene ahí la cremallera Con este tiradorcito Luego trae los cordones Y los bolsillitos Que también trae Cremallera Es que todo tan negro Pero sí, sí se aprecia La cremallera Y el tirador Que me parece súper bonito Es cortito de Pues eso Cortito de cintura Y me parece Que con unos vaqueros Las zapatillas Y el rollo este año El rollo de abrigo Chaleco y todo En polipiel Se está llevando muchísimo Así que este también Lo recomiendo Mucho, mucho, mucho Y esta es la ropa Que me pedí yo Y ahora voy a empezar Con la caja de mi hermana Que esto sí se lo vais a haber Puesto a ella Porque le pedimos Las tallas Para ella Entonces se lo va a probar Ella evidentemente Porque además yo Con la barriga que tengo Pues como que no Pero la segunda caja La tengo por aquí Y empezamos a sacar Cositas Bueno, otra de las cosas Que pedí Ay Lo voy a acomodar Aquí Estoy hoy No sé si me veo oscura Si me veo Perdona si se Pero es que Se nubla Sale el sol Estoy con el aro de luz Pero la iluminación No es que sea Hoy muy buena Pedí este jersey también Que me parece precioso Aunque yo creo Recordar que lo pedí en gris Pero creo Me lo han mandado negro Y pero está En gris oscurito Y negro Este jersey de aquí Ahí se puede ver mejor Haciendo a ochos Todo el cuerpo Y con ese volantito Estira muchísimo Esta es la talla L O sea Se ve pequeñito Pequeñito Pero es la talla L Y es porque La tela estira mucho La zona de los hombros Os pondré una foto De la modelo Porque el jersey Es un poco complicado La zona de los hombros Trae una apertura Y luego la manga Es recta hasta abajo Es súper gustoso Es una calidad De tejido De jersey Súper gustoso Los jerseys en Shein Los recomiendo mucho Porque La verdad es que Son muy suaves Y no le suelen salir Bolitas Ni Que resultan buenos Vamos Las cosas de lana Me gustan de Shein Porque Salen buenos Que luego ahí A lo mejor hay tiendas Que vas a hacer Y te compras un jersey Te cuesta 40 euros Y luego le salen bolitas Dos días Y ya nos metemos de lleno En las cositas de deporte Mirad la bolsa Y esto primero que saco Es una chaquetita De deporte Este ya es para mi hermana Se lo eligió ella Es la talla S Porque la verdad es que Muchos disteis cuenta En el último vídeo De vestidos de boda Pero ha adelgazado 12 kilos Creo La verdad es que Cuando ella se pone Hace dieta La hace Y la hace bien Porque Lo pierde con mucha Rapidez Y en un mes y medio Dos meses Ha perdido 12 kilos Por cuestión de salud Tenía que Que pasar por una intervención Y tenía que adelgazar Los kilos que quisiera adelgazar Pero los tenía que adelgazar rápido Y se puso seria Y lo adelgazó Y ahora pues sigue ya Manteniéndose con la vida sana Haciendo deporte Saliendo a andar Entonces Se ha querido pedir Todo ropita De deporte La chaqueta La calidad Que tiene Es buenísima Ahí lo podéis ver Es color Pues Berejena Granate Moraito No sé qué color Lo veis vosotros La tela La tela es buenísima Súper suave La manga Es bastante larga Vamos Que yo creo que esto Yo sin barriga A mi de manga Y todo Me quedaría bien Y tened en cuenta Que es una talla S Trae capucha Trae su cremallera Y Los bolsillitos Los laterales También Con cremallera invisible Ahí lo podéis ver Y la parte de la espalda Tiene como una ventilación Ahí lo podéis ver Y es que tiene una apertura Como con red A ver si lo puedo enseñar Para que cuando Esté haciendo deporte O lo que sea Pues que también Tenga como ventilación La zona de la espalda Y no vayas tan Tan caliente Es chaquetita Pues eso De deporte Y le doy un 10 De calidad Siguiente conjuntito Que me sale por aquí Este A ver la talla que es Es talla XS Para ella Le hemos pedido S o XS Me dijo Elena Dime tú más o menos Que estás más acostumbrada Y como está delgadita La verdad Y esto estira bastante Pues en algunos Le he pedido La XS Esto consta de 3 piezas Creo que es Sí Este es el pantalón La calidad ya os digo Que es súper recomendable Cinturilla súper elástica La parte de atrás La parte de adelante Súper bonito Hacen el dibujo Muy muy bonito Es como un gris clarito Y gris oscuro Con negro Luego trae El conjunto O sea Lo que es El sujetador Que me parece Una pasada de chulo Este de aquí Trae sus cascos De relleno Si quieres Se los puedes quitar O dejárselos puesto Y este Si se nota Que es una talla XS Porque se ve Más pequeñito Y la espalda Mirad que original Con las dos bandas Hacia el lateral Me parece chulísimo Este le va a encantar Le va a encantar Ya me la estoy Imaginando Pegando a los chillos Ay que es chulo Ay que es chulo Y la chaqueta Esta O sea También súper bonita Es corta Es cross top Pero es que el pantalón Es súper alto O sea que el pantalón Cuando se lo suba Con la chaqueta No tiene por qué Vérsele la barriga Si no quiere Es de cuellito alto Y las mangas Traen esta abertura Para meter el dedo gordo Y hacer deporte Que no se te salga Y me La calidad es tremenda O sea Lo recomiendo 200% En la etiqueta Ahí lo podéis ver Traen las instrucciones De lavado Que si se puede secar Que pues Que no planchar Que pues Son las instrucciones ¿Vale? Para que no se Para que no se estropee Y me parece Una pasada de conjunto Este le va a encantar Ahora se lo habréis puesto Pero chulísimo 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 Súper recomendable Y es tres piezas Siguiente conjunto Que se cogió Este es La talla S Hemos cogido S o XS Dependiendo de si había La más pequeña Era la XS O empezaba A partir de la S Que muchas piezas Empiezan a partir de la S Este mirad En tono azul Como De camuflaje Pero un azul muy bonito Entre azul y gris Es así La cinturita Ahí recoge el culete Esa es la parte del culete Para que lo levante Y la parte de delante La tira La tiene como En mitad de la pierna Y luego La parte del final Mirad Ahí lo podéis ver Que tiene agujeritos Es transpirable Para hacer deporte Y aparte adorna Esta es la parte Del pantalón Y os enseño La camiseta Esta es dos piezas También chulísima La camiseta Esta de aquí Hace la forma Del pecho También Porque estas gomas Son como más Ajustadas Para que lo recoja Y lo levante Cuello redondo Las mangas Hace el mismo Caladito Y tiene para sacar El dedo De la mano Para que sea más cómodo Hacer el deporte Y la espalda También tiene Esta formita Todo caladito Que esto tiene que quedar Chulísimo Mirad Ahí se puede apreciar Y es un conjunto De dos piezas La calidad Extrema La licra Buenísima Lo recomiendo Mil por mil Y todos los links Ya os digo que lo vais a tener En la cajita de información Para que si os gusta Vayáis directas Porque merecen Muchísima la pena La ropa de deporte Y los leggings Yo tengo varios Y salen buenísimos Los lavas mil veces Y te los vuelves a poner A mi me ha salvado En la última etapa Del embarazo Me he puesto estos leggings Que son de Shein No son de embarazada Ni son de nada Son de Shein Y me han salvado mucho Porque la goma esta elástica Que tiene Como que me recogía Muy bien la barriguita Me lo ponía por debajo Y me sostenía muy bien La La barriguita No, el barrigón Porque ya estos últimos meses Es el barrigón Así que Que muy recomendables Para todos Este se la he pedido En este tono rosita Que también es muy mono Cinturilla Ancha Y bastante elástica Más elástica Que el resto del pantalón Baja hasta abajo Pitillo Y luego este trae También como adornitos Pero son agujeritos Muy pequeños Y hace las líneas Donde tiene que hacerlas Esta es la parte del trasero Y lo mismo Trae las dos bandas Debajo de Dijésemos Del cachetito del culo Para que te lo levante Y te haga la forma Perfecta Que si no eres fitness Te hace fitness Te hace cuerpo fitness Y esta es la camiseta También súper bonita Tiene ese cuello Esa línea Adornando La manga es larguita Y la parte de la espalda La hace así también Súper súper mono La calidad buenísima Talla S Y el color también Es muy 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 bonito Deciros que en casi todos los conjuntos No solo hay un color Hay muchísimos colores Para elegir Así que muy recomendable Y me gusta muchísimo 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 Y para finalizar El último conjunto Que se ha pedido Es este Que no sé si es dos Creo que es tres piezas También Sí Es tres piezas Y es precioso La calidad igual de buena Que todos los Los que estoy enseñando Es negro y verde Ahí podéis apreciarlo mejor El tejido Este tejido Es como nido de abeja No es tan liso Es como nido de abeja Hace las líneas En verde oscuro Toda la pierna Súper bonito Y le hace un poquito más de adorno La parte del culete Súper mono Luego trae el sujetador Como El sujetador es precioso ¿Qué talla es este? Os lo voy a decir Si lo pone Es talla XS también Esta es la parte del sujetador Yo creo que le va a quedar Todo perfecto La parte de adelante Y la parte de la espalda Me parece Preciosa Tiene esa abertura Con las dos líneas Y la parte de la gomita Me parece espectacular Lo que es el sujetador Y luego trae la chaqueta Que la podéis ver aquí También cuello alto Y en negra Con Con los detallitos en verde Su cremallera Y la manguita Que también hace Pues Ese dibujito Y el puño Para que te lo agarres Con el dedito Y Este también Lo estaréis viendo Como le queda puesto Chulísimo Recomendable 100% Cuando ya suelte la barriga Y me ponga otra vez Un poquito en forma Me pediré seguramente Algún conjuntito de esos Porque Tienen súper buena calidad Me han gustado muchísimo 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 Así que nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Y que espero que haya gustado También a vosotras Pues este haul variadito Tanto de ropa de invierno Ropa que se lleva Un montón este año Como el chalequito de Zara Y toda esta ropa De deporte Para los nuevos propósitos De este nuevo año Que espero que tengáis Un año maravilloso Que Pues eso Estos van a ser Mis últimos videitos Ya Estando embarazada Si veis algún parón Que espero que no Porque voy a dejar Varios grabados En el canal Que sepáis que es por eso Porque he tenido mi baby Y estaré un poquito Más liada Los primeros días Que os quiero mucho Muchísimo Que tenéis mi código de descuento Todos los links En la cajita de información Que os cuidéis mucho Y nos vemos muy prontito Chao